Y nos vamos a Villena en materia de infraestructura, en materia de servicios y de obras. Ahí tenemos ya a Andrés Martínez acompañando a nuestro compañero José Antonio Serrano. Última hora de la actualidad en la ciudad. José Antonio, buenos días, adelante. Pues efectivamente, muy buenos días. Y lo que ya en su día anunciábamos, el tema del cambio de sentido que va a tener esta calle donde nos encontramos, calle Párroco Azorín, calle Revueltas aquí a mi izquierda. A la derecha tenemos la iglesia arcedianal de Santiago Apóstol. Y aquí bajaban los coches. Pues ahora va a cambiar ya a partir, creo que ya desde mañana, el sentido. Ante todo, Andrés, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, coméntanos qué es lo que se va a realizar aquí y el motivo del cambiar el sentido. No será de bajada, sino será acceder. Sí, bueno, vamos a ver aquí. Desde que se está haciendo el corte peatonal de la calle Teniente Hernández Menor, la calle Mayor y la calle Capital López Tarruella, que es la que sube de las cuatro esquinas a la plaza de Santiago, pues se ha generado un pequeño problema y es que el acceso, precisamente, a algunos de los garajes que tenemos, tanto en la calle Revueltas como aquí en la calle Párroco Azorín, por resultar que se quedan, digamos, sin una entrada, digamos, normal. Tiene una entrada muy dificultosa. De hecho, se está utilizando una calle que está prohibida, que es la calle Ramón y Cajal de la Puerta del Mansa. Se está utilizando en sentido inverso, que es un pequeño tramo que está prohibido. Y entonces, bueno, la solución técnica que se le ha visto es que esta calle, la calle Párroco Azorín, en este momento está en sentido descendente, por lo que vamos a hacer es ascendente. O sea, que desde Corredera se va a poder acceder precisamente para el acceso de los garajes, en fin, de los vecinos que tienen aquí su vehículo y sus casas también, claro, lógicamente. Y todo esto viene motivado, ¿no?, por lo que han comentado los propios vecinos de esta zona, ¿no?, de toda esta calle. Sí, claro. Bueno, esta calle, ya digo, y la zona de influencia, como es normal, ya digo, esa es la cuestión. Y, bueno, intentamos darle una solución y, bueno, de alguna manera sabemos que el cambio de sentido de tráfico de una calle lleva siempre emparejado pues una serie de problemas, incluso una serie de molestias para otros vehículos que utilizan este recorrido y, sobre todo, porque esta calle, precisamente, la calle Párroco Azorín, pues lleva, no sé, yo recuerdo muchos años, no sé cuánto, en este sentido. Y, claro, el conductor, la persona que circula con vehículos, que tiene la costumbre de utilizarla, pues, claro, cambiar esa costumbre a veces nos cuesta mucho. Me cuesta. Mi última pregunta, será ascendente, pero el doblar de corredera hacia esta calle, no sé, pregunta, ¿bien? Sí, bueno, ahí tenemos un pequeño, es una zona, es precisamente la zona más estrecha que tiene la calle. Creo que en corredera no habrá demasiado problema, pero, bueno, si hubiera algún problema cambiaríamos algún aparcamiento, ¿eh?, porque está justo, es el final de la batería, el principio del aparcamiento cordón, pues, si hubiera que cambiar algún aparcamiento, pues, se tomarían las medidas, como es normal. Bueno, pues, atención, conductores y conductoras, porque ya a partir de mañana, una vez que se cierre, ya el cambio se hace, ¿no? Sí, claro, aprovechamos el momento en el que se cierra Santiago, estamos hablando del mediodía de mañana viernes, mañana viernes, día 26, pues, se va a proceder al mismo tiempo a hacer este cambio de sentido de la calle. Y luego también de la señalización, lógicamente. Sí, bueno, la señalización está preparada, incluso en las cocheras, pues, se ha puesto una nota informativa para que los conductores estén… No se lían. …informados, bueno, pues, ha intentado darle la máxima difusión, precisamente el estar ahora en un medio de comunicación tiene que servir para eso, para que los vecinos y, sobre todo, los conductores que van a utilizar esta calle, tanto los que la utilizan habitualmente como la gente que tiene aquí su, digamos, su punto de entrada y salida de vehículo, pues, ustedes lo tengan claro y, bueno, lo vayan asimilando, claro. Bueno, pues, ahí está esta novedad de la que hemos querido contar a todos ustedes en directo, de la mano de Andrés Martínez. Andrés, muchas gracias, seguiremos hablando de otros temas. Muy bien, aquí estamos, para lo que haga falta. Gracias, compañeros. Seguimos adelante. Recuerden, este viernes, cambio de sentido aquí en la calle Parroco Azorín, donde nos encontramos en esta conexión en directo. Muchísimas gracias.